Bienvenidos a una lección sobre graficar las funciones cine, cosign y tangente en la calculadora de grafinti 84. Así que el objetivo, hoy podría ser gráfico igual coseno x en la calculadora de gráficos como vemos aquí abajo, así como generar la tabla como vemos aquí en grado y modo radiano. Y queremos poder hacer lo mismo para y, cine x. Y es igual a tangente por así que vamos adelante y obtenga nuestro calculadora de gráficos. Primeros gráficos estos en modo grado. Presione la tecla de modo. Bajaremos a la fila 13 al grado destacado y luego presione entrar. Entonces, si vamos a graficarlos en modo de grado, primero tenemos que configurar la ventana como el conjunto de tablas. Presione la llave de la ventana. Porque el período de cosign y cine es 36 y 0 grados. Ponemos nuestro xmin y xmax a menos 360 a más 360. Luego vamos a escalarlo por incrementos de 15 grados. Y entonces los valores mínimos y máximos para el cosino, y el seno son menos 1 y más 1, así adelante y deje el imin en menos 2 y el imax en más 2. Siguiente vamos adelante y configure nuestra tabla de valores. Entonces vamos a presionar la segunda ventana. Tenemos la tabla que comienza a 0 grados, y otra vez cambiemos por incrementos de 15 grados, y ahora estamos bastante listos. Vamos adelante y presiona y igual y entra en nuestras funciones. Así que i1 va a hacer cosign x, y vamos adelante y presione gráfico, y aquí hay un gran gráfico de, y es igual a cosign por mostrando dos períodos de la función y si pulsamos el segundo gráfico, la columna x representa el ángulo y los grados. Y1 sería el valor de la función de cosino. Ahora aviso, la calculadora solo nos da las aproximaciones decimales para los valores irracionales de cualquiera de las funciones trig. Vamos adelante y gráfico y igual cine x, lo que hacemos que hacer es realmente apagarlo o ir al sino igual y luego presionar enter. Y ahora ya no es destacado. Pulse la flecha abajo y luego, y es igual a cine por i2. Ahora si pulsamos el gráfico porque solo el cine x es destacado. Solo va a graficar la función sineal y de nuevo, está graficando la función y mostrando dos períodos. Ahora si presionamos el segundo gráfico, otra vez representa el ángulo y los grados. Y ahora i2 sería el valor de la función sinusoidal. Volvamos a i igual solo por un momento. Si los encendemos ambos al mismo tiempo presionando enter aquí. Otra vez aviso ambos iguales se oscuren. Si regresamos a la tabla ahora presionando el segundo gráfico, y uno es los valores de la función de cosino, y dos son los valores de la función sinusoidal. Así que estos representan realmente las coordenadas de puntos en el círculo de la unidad. Esta columna sería la coordinada x, y esta columna sería la coordinada y. Porque estos son los valores de función de coseno que son iguales a x en el círculo de la unidad, y estos son los valores de función de sino que son iguales a y en el círculo de la unidad. Ok, vamos adelante y acabemos mirando. En la gráfica de y es igual a tangente por vamos adelante y apague estos dos. Y entre tangente x e y tres recuerda la gama para un tangente x. Es del infinito negativo al infinito positivo, así que al presionar gráfico, esto nos da un gráfico decente de igual tangente x. Lo que podemos querer hacer es presionar la tecla de ventana, y cambiar el imin y imax. Vamos adelante y hagamos eso. Cambiemos el imin a menos cinco y el imax a más cinco. Presione gráfico nos da la mejor perspectiva utilizando esta ventana. De nuevo si presionamos el segundo gráfico. Vemos los valores de la función tangente en y tres. Recuerda tangente x es igual a sin x dividido por un cos en x y donde vemos un error. Esto representa donde la función tangente tendría un asiento total vertical. Y porque el periodo de tangente x es 180 grados, el próximo error mostrará a 270 grados como vemos aquí. Vamos adelante y apague la función tangente, vaya a signo igual, presione enter y ahora están desactivados. Vamos adelante y gráficos en modo radiano, así que presione primero la tecla de modo, cambie a radianos, presione enter y ahora tenemos que ajustar la ventana. Y la tabla configurada para el modo radianos, así que presionamos la ventana, el periodo de datos de cosino y sino es de dos pi radians. Así que cambiemos esto a menos dos segundos. Y entonces este carato aquí presenta el pi. Cuando pulsemos enter, convertirá esto en un decimal. Y luego escribiremos más dos pi para el x max. Y luego nuestra escala x, la escala es por radians pi seis. Vamos adelante y presione el segundo carat dividido por seis. Vayamos adelante y cambie el imin, y el imax volverá menos dos a través de más dos. Y luego también tenemos que cambiar nuestro conjunto de mesas, pensando en la segunda ventana, comenzar en cero radianes y luego tendremos el cambio en la tabla pi más de seis radianos. Y una vez hecho esto, va a ser mucho el mismo proceso como mostramos antes. Presione y igual vamos adelante y encienda la función cosine, presione enter y gráfico y se parece como lo que hemos tenido antes, pero ahora está graficado en modo radiano. Si pulsamos la tecla de rastreo, ahora x estará en radianos y, y será el valor de la función de cosino. Tan una desventaja de radianos. Es que a veces es difícil interpretar la medida de ángulo real cuando está en forma decimal y en radianos. Presionamos el segundo gráfico. x es la medida radiana del ángulo e, y uno sería el valor de la función de cosino. Y podemos hacer lo mismo para, y es igual a sin e por e igual tangente x. Pero vamos a seguir adelante y parar aquí para este video. Espero que hayas encontrado esto útil.